¿Crees que con solo decirme que Dios me ama es suficiente? No me digas que está vivo, si nunca lo he podido ver Y no me digas que Él existe, si ni tú lo puedes creer No me digas que Él me cuida, entonces no es buen protector No me digas que es la luz, si en la oscuridad nunca llegó su resplandor No me digas que es la vida, si ya no quiero más vivir No me digas que murió por mí, no, no Puedes ahorrarte tus palabras y demostrar realmente que Dios es amor Solo demuestra que Él me ama, demuestra que Él existe Demuestra que Él vive dentro de mi corazón Solo demuestra que Él me ama, que no sean solo palabras Muéstrame que en realidad Él vive dentro de tu corazón Y no me digas que está vivo Y no me digas que está vivo Si nunca lo he podido ver No me digas que Él existe, si ni tú lo puedes creer No me digas que Él me cuida, entonces no es buen protector No me digas que es la luz, si en la oscuridad nunca llegó su resplandor No me digas que es la luz, si en la oscuridad nunca llegó su resplandor No me digas que es la luz, si en la oscuridad nunca llegó su resplandor No me digas que murió por mí, no, no Puedes ahorrarte tus palabras y demostrar realmente que Dios es amor Solo demuestra que Él me ama, demuestra que Él existe, demuestra que Él vive dentro de tu corazón Solo demuestra que Él me ama, demuestra que Él me ama, demuestra que Él vive dentro de tu corazón Solo demuestra que Él vive dentro de tu corazón Porque el amor, solo con palabras, no sirve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!